¿Cómo estamos? ¿Tú bien? ¿Sí? Si me permiten, y si va a ser posible, no lo sé, pero quizás me oyen de cualquier manera, pero fíjense, no sé, tal vez es importante para que yo tenga un micrófono, entonces vamos a ir a buscarlo de todas maneras. Mientras tanto, sí que me oyen, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Salvadora tiene que dormir también? Aunque quizás no me escucha. Escuchame, ¿no? Bueno, me gustaría, si es posible, hacer que esto de alguna manera sea una charla interactiva, quizás no mucho como en un taller, pero sí recoger alguna de vuestras ideas, nuestras preocupaciones, porque creo que es más importante lo que nosotros todos podemos aquí compartir en el mismo espíritu de lo que el maravilloso programa y proyecto que se acaba de presentar, que lo que yo pueda venir a deciros, especialmente, mirad quién tenemos aquí, muchas personas que tienen muchísima experiencia. Entonces, es mucho más rico eso que podemos construir juntos. Os he preparado algo, por si no me dicen nada, pero también quizás tengo alguna manera de que si ustedes me ayudan, yo os pago. ¿Sí? Ya sé, ves, quizás alguno sabe que yo pago. ¿Pues sí pago, lo ves? A ver. A ver. ¿Hay más disposición ahora a ayudarme que hace dos minutos? ¿Todo es? A ver. A ver. ¿Quién me podría ayudar un momentito trayéndome este chismito a rotar folio y poniéndolo aquí? Ah, gracias. ¿Tú también te quieres ayudar? Bueno, sí. Es que creo que es difícil moverlo. Me gustaría, entonces, hablar con vosotros de unos documentos que tenemos esta mañana sobre, bueno, mi nombre dice el libro, Aportaciones para poner en práctica la mediación familiar en el ámbito judicial. ¿Qué nos dice eso? ¿Onde quizás tenemos una preocupación de que el ámbito judicial pueda ser diferente que otros ámbitos? ¿Sí? Porque si ya una pregunta, a ustedes les toca contestar. Entonces, vamos a ver. Si lo pongo aquí, estorba. ¿Lo vemos? Si yo aquí os pido que me den unas palabras, os las compro, que pueden ayudar a definir en palabras simuladas, ¿no? términos solos. Lo que es el entorno judicial. No en cuanto a mediación, simplemente el entorno judicial. Y también lo que es la mediación. ¿Qué me diría? ¿Qué tipos de palabras podríamos recoger? ¿En mí tú me pides ayuda? ¿Es civil? ¿De pago? El verde y el rojo no tienen mucha ayuda. Pero si más, es todo. Entonces, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? La legislación, por ejemplo. En el entorno judicial hay un marco bastante serio y rígido de lo que ya leí. ¿No? ¿Qué otras palabras se os ocurre? Contrapuestas o conflicto a proximal. Ok, entonces, contrapuestas... No, 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 me refiero en el entorno judicial. Ah, no tiene que ser contrapuestas a las palabras. Pero nos gusta esa palabra en todo el mundo. Ah, bien, muy bien. ¿Vale? Contradicción, por ejemplo, en entorno judicial y en mediación oficial. En el entorno judicial y aproximación. ¿Sí? Aproximación en la columna de mediación. Sí. En el entorno judicial pérdida de protagonismo de las partes. Ok. Y en la mediación recuperación del poder. ¿Sí? Entonces, aquí recuperación del poder o poder. Aquí protagonismo, porque has dicho aquí pérdida. Aquí protagonismo, entonces. Sí. ¿Qué más? ¿Qué es lo que ocurre? Enfrentamiento y en mediación. Ok. Entonces, enfrentamiento en el entorno judicial, en mediación, diálogo. ¿Qué otras palabras nos ayudan a definir? Pues, yo como estudiadora, en el entorno judicial tendría que añadir horroroso. ¡Horroroso! No es cierto, pero no es cierto. Lo ha vivido, está diciéndolo. ¿Qué más? Judicialización de nuestro espíritu. Ok. Judicialización. ¿Por aquí detrás? A ver. Bien. Prispasión en un lado, que también puede haberlo en la mediación, ¿no? Pero, ¿y ustedes están desiertos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué definen las palabras que definen la mediación? Sensibilidad. Ok. Entonces, ¿Vitidez? ¿Insensibilidad? Voluntariedad. Voluntariedad. ¿En cuál parte? En la mediación. En la mediación. Obligado en la otra. Obligado. ¿Qué alguien te denuncia? Tienes que ir. ¿No? Hay algo que no se puede definir, pero en el entorno judicial la solución viene de fuera y a veces esto es una forma cómoda. La solución viene de fuera. Entonces, es una forma cómoda para las partes, ¿no? En cambio, la mediación, la parte de la introspección, que a veces las personas no es muy difícil de entrar en ello. No sé si me explica mucho. Entonces, aquí estás diciendo que un tercero impone, ¿no? Exacto. Y esto es cómodo. Y puede ser cómodo. Puede ser cómodo. Y lo que hace es dar su responsabilidad a otro. Exacto. Es una responsabilidad a otra persona. Y aquí mantiene responsabilidad. Exacto. Entonces, aquí simplemente es responsabilidad y también control. Gracias. Una chocada tiene para ti, ¿por qué más interpretas? ¿Alguna idea más? ¿Legedés? 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 ¿Rigedés? ¿Está por ahí? ¿Está? ¿Rigedés? Sí. ¿Otra idea más? Te pago todos los modos. Ya ves, lo podemos sacar a la mano. Y dime. ¿Qué? ¿Qué? Interés en el otro lado. Neutralidad. Está dividiendo. ¿O qué? ¿Ganar nada? ¿Ganar perder? ¿O arrocaré? ¿Hay algunos más? Fijaros. En esta lista que tenemos aquí, en algunas más, ¿qué haremos la diferencia de lo que pinta, del entorno, del ambiente? Sí, en el entorno judicial tenemos palabras como protagonismo de las, de, de, los agentes y del juez o del juez. Distanciamiento entre las partes. Poner tu problema o conflicto en la vía pública. El que el control sobre las decisiones pase a un tercero y que tú cedas esa responsabilidad. Falta y empeoramiento de la comunicación. Hablar a base de posiciones y demandas en vez de intereses y necesidades. Hablar a base de posturas y estas posturas normalmente siendo rígidas. insultos, amenazas, ataques. Escondiendo todo esto, a menudo miedo, dolor, ira, rencor, preocupaciones, inseguridad. ¿Sí? Gracias. Cosas que verdaderamente no terminan siendo discutidas, ¿no? Indagadas, exploradas. Y vamos a comparar esta lista con cosas que han salido parecidas aquí en la lista que habéis hecho vosotros. protagonismo, comunicación, acercamiento, entendimiento, autocomposición, autodeterminación, control, responsabilidad, colaboración, tolerancia, paciencia, flexibilidad, esperanza, respeto. ¿Tienen diferentes calidades estas dos columnas? Sí. ¿Qué pasa cuando las dos columnas se acercan mucho? Me parece que esto es parte de nuestra preocupación y parte de la razón que estamos hablando sobre este tema hoy, ¿no? Vamos a poner una columna que se parece a lo que yo acabo de deciros dentro de un contexto que es casi diamétricamente opuesto. ¿Ustedes lo ven? bastante opuesto. Ahora, ¿qué ocurre? En mi experiencia, a manera casi de resumen, es que cuando la mediación está dentro del ámbito judicial, si no tenemos ciertas cosas muy claras y tenemos cuidado, que lo que ocurre es que el proceso proceso de la mediación se tiende a judicializar, ¿vale? A veces puede perder, por diferentes razones que vamos a estar mirando, muchos de los beneficios y la riqueza que puede ofrecer. Entonces, teniendo en cuenta que la mediación verdaderamente es una negociación asistida y es lo que debe de ser cuando estamos especialmente en el ámbito judicial, ¿vale? No la podemos cambiar, hacer otra cosa que se parezca más a, yo que sé, terapia o algunos de los modelos que están muy hacia la derecha cuando estamos hablando de estilos de mediar y hablando sobre cosas más transformativas. No quiere decir que la mediación en el ámbito judicial no pueda ser transformativa y que no lo sea. Tiene que tener ciertas características. Si vamos a poner en marcha una negociación asistida, ¿qué debemos de aportar a este acompañamiento de las partes que ayuda a que sea la mediación la más rica posible en este entorno? Esta es la pregunta. Vamos a seguir adelante un poco y empezamos con algunos de los pasos en el desarrollo de la mediación familiar como servicio a la ruptura de la pareja. El origen, ustedes lo pueden leer o está súper pequeñito, ¿no? El origen en los Estados Unidos venía de la idea de los juzgados de la conciliación. La idea original era, ajá, a ver si podemos ayudar a que las partes no se divorcien. Pero desde ahí los funcionarios de los juzgados vieron que, mira, esto de inventar contados de nuevo no está funcionando muy bien. Pero de todos modos nos estamos dando cuenta que algunas de nuestras intervenciones ayudan a hacer que el debate sea más pacífico. Empezaron a desarrollar técnicas, estrategias para intervenir en las charlas con las partes. Y de ahí fue naciendo el concepto que en el principio no se llamaba mediación, ¿vale? Entonces, se identificó ya para los años 60, principios de los 70, la mediación ya existía en otros ámbitos. Pero no se llamaba así aquí. Desde allí se habló mucho y también aquí para que fuese la mediación un proceso para descongestionar los juzgados. Y ya desde allí a una apuesta ADRs o MARS, ¿no? Es un método alterno para la solución de disputas. Hemos tenido un cambio de chi a que no es un método alterno, es un servicio preferido para la distribución de la pareja. Una de las cosas que estamos viendo y hay diferentes experiencias en diferentes países que la obligatoriedad puede ser buena idea. En España no vamos por ese camino tanto, lo que estamos haciendo es derivar a sesiones informativas. En algunos países intentaron eso primero, entonces se dieron cuenta, mira, en vez de usar estas sesiones informativas, mejor ya una vez que están decir, oye, quieren seguir adelante y si dicen que sí, empiezan ahí mismo. ¿Vale? Y estas sesiones informativas en muchos lugares se han quitado. Ahora, un breve comentario sobre esto de la obligatoriedad y no solamente en familia. Lo que ven las investigaciones es que no hay diferencia en los programas que son obligados y los que la gente van voluntariamente en tres ejes muy importantes. En que si la gente le gusta el proceso o no. Ahora, esto es si ha sido un buen proceso. Vamos a hablar sobre qué es el que sea un buen proceso. ¿Vale? para que sea efectivo. La gente no tiene diferencia entre que si les gusta el proceso de mediación o no viniendo voluntariamente o obligados. No hay diferencia en que si logran ponerse de acuerdo o no. Y tampoco hay diferencia en que si cumplen los acuerdos o no. Entonces, en muchos diferentes ámbitos, por ejemplo, el familiar, cuando hay hijos, el Estado tiene un interés en el bienestar de los niños. Entonces, si no hay diferencia, pues obligamos. ¿Ok? Otra cosa que también ayuda al concepto de obligatoriedad. Cuando hay un proceso que es voluntario y no es obligatorio, ¿quién va a los obligatorios? Todos. Muy bien, es cierta. Todos. ¿Quién va a los voluntarios? Los que quieren. ¿Y qué perfil tienen esos que quieren? Pues yo pensaba que la respuesta iba a ser, pues los que tienen menos recursos, ¿no? Son más pobres y entonces les salía gratuitos, pues no, es al revés. Los que tienen menos nivel de educación y menos dinero, ¿vale? Modos económicos o como se diga, no van. Son los que menos van. Los que van son los que tienen una educación más alta, un nivel de educación más alto, y tienen más poder adquisitivo era la palabra que estaba buscando. Poder adquisitivo. Entonces, viendo eso también, piensan las incitaciones y organismos, pues entonces, obliguemos. Ahora, si uno de los principios es esto de voluntariedad, pues eso choca con obligar. La diferencia es que ha habido un poco secuestro de esa palabra de voluntariedad, la razón por ello es que voluntariedad tiene que ver a lo que ocurre dentro del proceso, no al llegar. ¿Vale? El llegar al proceso no necesariamente tiene que ser voluntario. El quedar de sí. ¿Vale? El estar dentro de un diálogo debe de ser. El llegar a un acuerdo sobre todo. ¿Vale? El no sentirte presionado por alguien, clave principio de la mediación. ¿Vale? Esto quiere decir que cuando se habla de la obligatoriedad de la mediación, es solo el hacer que llegue. No se tienen que quedar. ¿Vale? Dejando eso claro, una intervención buena, entre otras, para la cultura de la pareja. Una de las cosas que vemos en los centros de mediación familiar judicial es que necesitamos otros programas también, no solamente de mediación. ¿Vale? Muchas veces estas personas necesitan otros apoyos, otras informaciones, quizás derivación a terapia. ¿Vale? Hay diferentes cosas que en conjunto ayudan. No es panacea. La mediación no sirve para todo y no funciona en todos los casos. Vamos a ver alguno de estos casos también a donde no funciona. Entonces, primero, lo que hemos hecho brevemente es contrastar esas palabras con la realidad del entorno judicial. ¿No? ¿Es posible esto dentro de este entorno? Quizás, especialmente si lo tenemos como muy claro y ponemos algunas normas, pautas, ideas para seguir. Ahora, lo que me gustaría hacer es ver qué podemos hacer para que las intervenciones de mediación verdaderamente sean las ideales, para que no se parezcan al entorno judicial donde recibe el programa. ¿Vale? Y la razón por ello es esto. Las investigaciones enseñan que los modelos o el estilo que se suele usar en los procesos de mediación que se llevan a cabo en la mediación en el entorno judicial son estilos evaluativos. ¿Vale? Vamos a estar hablando más sobre diferentes estilos en unos momentos. Pero que los actores suelen hacer parecido o la misma cosa que están haciendo en la no mediación en la mediación. ¿Vale? Es una de las razones por cual los acuerdos pueden tener un índice bajo. porque la mediación no se parece, no se destaca o diferencia mucho de la no mediación. ¿Vale? Mucho de lo que las partes sienten y pasan y cómo se comportan y las intervenciones de los mediadores se parecen a el entorno donde recibe el programa. Vamos a ver un poco más sobre eso. Entonces, a base de definición de la mediación familiar es una negociación asistida, en esto vamos a hablar un poco más, de un tercero preparado que es imparcial y neutral, que neutral que no tiene vínculo con el asunto o las partes, que crea un ambiente seguro. Eso de crear un ambiente seguro a menudo falta. En la mediación judicial facilita la comunicación quitando barreras y promoviendo entendimiento y enfocando en los intereses de las partes. En la mediación judicial a menudo las el diálogo se queda en demandas y posturas. También en muchas mediaciones que no son judiciales. Pero más frecuentemente en las judiciales tenemos que tener esto en cuenta. ¿Cómo podemos ayudar a cambiar el chip para que esto no ocurra? Identificar los temas a tratar según expuestos en el diálogo y ayuda a que las partes generen alternativas para solucionar cada tema. Y estas alternativas pueden estar a base de criterios que son múltiples y muy variados no solo la ley a menudo en mediación judicial nos quedamos en un criterio que es lo que dice la ley o el acuerdo o el contrato o el convenio colectivo según el ámbito. Las partes son las que mantienen la responsabilidad para tomar decisiones en cuanto a su acuerdo. Esto es verdad pero una de las cosas que vemos en mediación judicial es que a menudo los mediadores opinan sugieren ¿vale? Hacen cosas que actores en la vía judicial hacen. Entonces esto de mantener la responsabilidad de tomar decisiones se agua un poquito. ¿Vale? El acuerdo es voluntario. ¿Lo podemos cambiar? Ámbitos de intervenciones son muchos aunque normalmente el que vemos es el de divorcio. Puede ser como seguro que ustedes ya tienen experiencia en ello padre-hijo hijo-hijo hijos adultos y padres cuidados de personas que necesitan atención médica como pueden ser los ancianos familia viviendo con enfermedad cuestiones de bioética más y más son corrientes empresas familiares herencias escolar penal todo este tipo de área del tema puede entrar dentro de mediación digital familiar. Miremos la próxima página cuando estamos hablando sobre negociación asistida tenemos claro que hay ciertas cosas donde si nos metemos y ciertas cosas donde no. Entonces basándonos en caslo recordamos ustedes conocen esto que el divorcio tiene diferentes etapas y no necesariamente siguen no son lineales y no tienen un orden que otro aunque normalmente lo que es el divorcio emocional y psicológico puede estar ocurriendo primero y a veces sin que se entere la otra pareja y quizás empezó hace dos años o más ¿vale? Según de qué estemos hablando aquí podemos tratarlo dentro de lo que es la mediación ciertas áreas no nos tocamos esto no quiere decir que no toquemos cosas como sentimientos ¿vale? intereses que no son los legales miremos entonces el divorcio social quiere decir el alejamiento o el cambio de relaciones ¿no? de las amistades alianzas el círculo de influencia el divorcio familiar aquí sí entramos la reestructuración de la familia la separación de la pareja son respuestas a preguntas como bueno ¿quién cuidará a quién y cómo? ¿cómo viviremos ahora? el divorcio económico que es la división de bienes y deudas y el apoyo económico tanto para hijos como a los cónyuges ahí también entramos el divorcio legal claramente la designación y la comunicación legal en cuanto a los cónyuges y los hijos también las dos próximas áreas no nos metemos ahí el divorcio emocional y psicológico tiene que ver con la pérdida de expectativas el alejamiento psicológico superar la ira el dolor el miedo llegar a sanar y afectar la situación ahí no nos metemos en plan de terapeuta pero sí que si se manifiestan emociones las recogemos y permitimos que las partes hablen de ellas es parte de la información que ellos están dando en la mediación el divorcio físico este tampoco nos metemos ahí es el hecho de los actos físicos que tiene que ver con la mudanza separación física el cambio de viviendas la próxima hoja destacaría más claramente que las etapas o aspectos del divorcio que no son negociables son los que son efectos de otros procesos tal como la restructuración de la familia la separación de la pareja y ya no estar enamorado de la otra persona ¿vale? ahora ¿qué quiere decir negociar el divorcio familiar? es el desarrollo del plan para el cuidado de los hijos a donde las partes deben estar hablando de todo este tipo de materia valores metas referencias necesidades tiempos calendarios cuidado médico escuela religión deportes estudios especiales también el desarrollo del plan de ser buenos padres separados que cuidan bien a sus hijos parte importante de una buena mediación familiar es esto de hablar de la parentalidad ¿se dice así? parentalidad ¿ok? expectativas preferencias normas contactos ¿cómo nos vamos a llevar como padres separados? y también el acuerdo de cómo ser expareja o familiar de la ciudad una cosa muy importante y creo que ustedes para el taller de esta tarde lo tienen preparado es esto de cómo crear una conversación nueva más y más estoy convencida de lo que estamos haciendo cuando medíamos o lo que deberíamos de estar haciendo cuando queríamos es crear una conversación nueva la conversación que han tenido las personas hasta el momento no les ha funcionado ¿qué podemos hacer para cambiar esa conversación? para que si hay posible salida les ayudemos a encontrarla si estamos hablando sobre posturas demandas y la ley es muy probable que no lleguemos a esa salida si miran bueno esto de negociar el divorcio económico ya saben esa próxima tiene que ver con la recopilación de los bienes de las deudas y la división de esas y el considerar las necesidades de dar a los hijos como los cónyuges y plantear sobre el apoyo para ambos y el divorcio legal que se aproxima sobre lo que es la designación legal de la custodia y todos los trámites que se tienen que hacer ahora miremos la próxima hoja os quiero dirigir la atención a un modelo o una forma de mediar que se basa en los trabajos del señor O.J. Tugler que era un abogado que se divorció por los años 70 y este señor lo pasó tan mal que dijo tiene que haber mejor forma esto no funciona y claro él estaba dentro de lo que eran estos movimientos de intentar averiguar cómo mejor ayudar a la pareja desde los centros de los juzgados familiares él fue desarrollando basado en diferentes normas a través de los Estados Unidos diferentes lugares diferentes azucados familiares fue refiriendo buenas ideas buenas pautas buenas normas y desarrolló lo que era la idea de mediación estructurada y sugiere entre muchas otras cosas no vamos a entrar mucho en ello pero si quieren buscar más sobre él hay mucho escrito en diferentes idiomas mientras que ya no harás tanto también tratar el tema de ser buenos padres primero después la división de la propiedad y las deudas del matrimonio y os pone y ahí están escritos hacer lista y valorar las cosas de la casa decidir cuáles cosas deben ser incluidas en la lista de bienes dividir el resto cómo hacerlo exactamente cómo hacer los cálculos cómo hacer las divisiones cuándo hacerlo parte de lo que sugerió Ojo Tartule es debemos de cambiar el lenguaje que usamos el lenguaje que usan en los tribunales polimiza es rígido deberíamos de utilizar uno que verdaderamente recoge la base de lo que estamos intentando transmitir a la otra persona de ahí cosas en vez de decir la visita del padre decir el tiempo que el niño comparte con el padre ¿no? o está viviendo con el padre o lo está cuidando del padre la palabra la palabra de ser buenos padres o parentalidad en vez de custodia aunque es verdad que hay una designación legal sobre la custodia pero fijaros una de las cosas que sugirió este señor que hace mucho más fácil el diálogo entre las partes a que cuando hacemos mediaciones familiares una de las cosas primeras que quieren hablar las personas es yo quiero la custodia pues aquí no te la voy a dar ¿no? los niños conmigo pues ni hablar es eso de que mira la última línea en tratar el tema de ser buenos padres primeros chocolatina al que vea a donde se habla sobre la designación legal quizás eso no es susto porque es tan pequeño que no lo den pero ¿dónde están las palabras designación legal? al final es que ¿qué va a hacer exactamente la custodia la designación legal? debe ser el último tema que se haga después de averiguar ¿qué sería lo mejor para el niño? ¿quién puede cuidarlo? ¿quién puede poner estas horas o las horas? ¿cómo nos vamos a dividir el tiempo según todas esas decisiones? entonces decir ¿qué debería de ser la designación legal? en los Estados Unidos aquí ya hay movimiento en este área pero en los Estados Unidos ya es ¿cómo se dice? pregunta cerrada o tema cerrada que al no ser que haya indicaciones a lo contrario la custodia compartida ¿me estoy explicando? entonces si hay una razón por no hacerlo no se hace pero si no es lo normal ya aquí en todos los lugares división de la propiedad y las deudas del matrimonio y decisiones sobre el apoyo económico de los hijos y de las mujeres la cosa interesante lo importante aquí que es que enfocan los mediadores en la conversación en crear independencia de los dos cónyuges ¿vale? y eso da mucho lugar a colaboración buena y a buscar formas de salir de ellos consideremos unos momentos lo que menos les gusta a las parejas que acuden a los juzgados de familia este estudio que ven aquí citados y otros parecidos ven que son temas como los siguientes exponer temas privados en una vía pública la falta de trato estrecho en los juzgados el sentimiento negativo casi criminal de la experiencia en el juzgado ese era tuyo ¿no? el alcance del control por los actores legales y no estamos diciendo que los juzgados no son buenos simplemente que en la obra cuando los montamos hace unos 300 años los montamos de una manera adversarial quizás hubiéramos podido montar de diferente manera pero están como están y entonces tienen ciertos resultados y de estos las partes suelen no usarles especialmente estas áreas cuando consideramos qué debemos hacer entonces nos ayuda a reflexionar que qué debemos de evitar si esto es lo que nos dicen que no les gustan ¿cómo podemos evitar efectos y sentimientos que sean como estos? porque a menudo lo que está ocurriendo es que recreamos el microposmo del juzgado dentro de la mediación ¿cómo evitar hacer eso? características de la negociación efectiva en la mediación familiar son estas confidencialidad sentido de control personal participación activa un ambiente seguro y verdaderamente la negociación colaborativa es una cosa decir sí vamos a colaborar pero si nos quedamos en posturas demandas ¿a dónde llegamos? eso no es negociación colaborativa la negociación colaborativa se puede definir por ciertos principios y un lugar donde puedes leer súper fácil y muy rapidito es el libro de Fisher y Judy que tiene que ver con estos primeros principios que tengo que os he puesto aquí y el libro este se llama sí de acuerdo cómo negociar con éxito salió hace unos 20 años o más ya a 30 con el título obtenga el sí cómo negociar sin querer pero el título que os acabo de dar sí de acuerdo es una edición nueva que tiene unas 10 preguntas y las respuestas a ellas al final en España lo tiene en gestión 2000 ahora y también os puedo decir que la he visto colgado en el libro entero en el internet en español si en Google ponen sí de acuerdo es posible quizás ahorrarse 17 años no lo colgaba yo no sé si eso es ético o no pero los de Harvard son listos y yo creo que saben que está ahí porque ha estado ahí por lo menos 6 meses de lo que yo sé ahora mirar atacar el problema y no a la otra parte Fischer y Judy dicen separar el problema de la otra parte basar el diálogo en intereses en vez de posiciones establecer criterios para tomar decisiones y generar alternativas para posibles soluciones ¿sí? ahora cosas que no dicen Fischer y Judy pero que también están son partes de negociación colaborativa incluye enfocar en el futuro a menudo veo cuando ayudo a mediadores a crecer que las partes se estancan y porque el mediador les hace ciertas preguntitas de bueno y cuando era buena la relación entre ustedes ¿cómo era? es que mira era buena pero normalmente ellos ahora mismo quieren estar pensando sobre esto ustedes pueden hacer este tipo de pregunta a veces puede ser fructífera pero a menudo he visto que las partes no le gustan ese tipo de pregunta ¿vale? entonces mucho mejor es ¿cómo os gustaría que fueran las relaciones entre ustedes? ¿cómo les gustaría estar viviendo en tres meses o en un año? ¿cómo sería mejor esta situación que están viviendo? esto es enfocar desde el futuro en vez de abrir latas de gusanos del pasado positivizar la dinámica en la medida posible si miran creo que os he dado ahora lo vamos a no después os lo digo para no perder el orden de estas cosas vamos a ver en unos momentos un cuadro que os he preparado sobre cómo positivizar el ambiente y la dinámica también utilizar temas y criterios flexibles ¿vale? temas quiere decir que cualquier cosa que quieran entrar entrar a hablar meter a hablar no sé cómo se dice las partes introducir puede valer ¿vale? y los criterios deben de ser flexibles no solamente lo que aporta la ley no estamos en el juzgado estamos en la mediación entonces mientras que no sea ilegal hay muchísimas cosas que podemos acordar y muchísimos criterios que podríamos usar por ejemplo el criterio general es la ley pero ¿qué otros criterios hay? para tomar decisiones a ver ¿qué otros criterios hay? lo que tenga sentido común ok imaginación estoy buscando más como por ejemplo lo que sea rápido bonito barato justo lo de justo ya entramos a criterios subjetivos tenemos que ayudarles a definirlos claramente para no tener problemas en interpretación más tarde ¿no? entonces lo que es justo por ejemplo si alguien dice sí, sí que sea equitativo ahí nuestra banderita también debería de levantarnos levantarse porque por ejemplo si yo digo por partes iguales y son a ellas tres que les toca compartir ¿cuánto le toca a cada una? un tercio pero si ellas dicen sí, sí que sea equitativo el acuerdo ¿ahora qué? ¿cuánto te toca a ti? o aquí eso ya no está claro tenemos que definirlo antes para que la hora de tomar la decisión el criterio sea útil y no nos pongamos a discutir porque por ejemplo vamos a decir que esto es una distribución de de un negocio que se me ha dado en mediación judicial ¿vale? entonces una distribución y dice sí, sí por partes equitativas y yo digo ¿y eso qué quiere decir? y otra dice pues por partes iguales y entonces una diría ah no, no es que aquí para montar el negocio el dinero lo puesto yo todo y entonces dice la segunda ah, pero todos los clientes nos han regado por por mí ¿sabes? porque yo los he conocido o han sido atraídos a mi mamá aquí y dice la tercera sí, pero el público he sido yo la que lo ha trabajado todo ha sido yo he sido yo entonces tienen intereses a satisfacer y demandas a a atender ¿no? entonces la gestión de emociones es clave también ayuda a la negociación colaborativa y esto se repite otra vez crear una conversación nueva ¿cómo podemos cambiar la dinámica entre las partes? la negociación colaborativa en vez de adversarial es la obra debemos cambiar el estilo de negociar también no solo cambiar el foro porque lo que estamos haciendo dentro de los procesos judiciales es negociación también pero es negociación adversarial en la mediación lo que tenemos que hacer es negociación colaborativa ¿vale? y es imposible como veremos ahora dentro de unos momentos seguir negociando de una manera adversarial aún estando en la mediación lo veo mucho ¿vale? y especialmente por el entorno donde están ya están dispuestos a la negociación adversarial ya tienen sus posturas sus demandas sus abogados y una formalidad excesiva ¿vale? pautas que le marcan cada pausa características que debe tener la mediación para que sea una intervención positiva incluyen sentimiento de los usuarios que era un proceso justo esto quiere decir el mediador era imparcial no me sentí presionado el acuerdo era voluntario y sentí seguridad en el entorno ¿vale? cuando estaba hablando el sentimiento del usuario de haber tenido oportunidad de expresarse y sentirse escuchado clave en las investigaciones es que esto sea que ocurra el tener el tiempo necesario para atender al usuario eso es uno de los retos de la mediación judicial pocos recursos para atender todas las necesidades a menudo nos encontramos en situaciones a donde solamente tenemos una hora por ejemplo para atender a las partes o en algunos lugares por ejemplo en Tucson solamente tres horas dividida como sea pero tres horas y puede ser solamente una sesión para atender lo que es el tema de cuidados y historia del niño ¿ok? y por ejemplo aquí 90 minutos ¿a ustedes les ha ocurrido que los 90 minutos en una sesión no es bastante? yo he tenido muchísimas mediaciones a donde yo me hubiera muerto si creía que solamente tenía 90 minutos y al final de eso tengo que decir paremos aquí y ya está terminada la sesión ¿me estoy explicando? ¿ok? entonces algunos 90 minutos sin programa pero muchísimos no es bastante tiempo entonces ideal tener un equipo multidisciplinario o programa integral que provee o deriva ¿vale? no tiene que ser interno pero que de alguna manera tienen vínculos con otros actores afuera ¿vale? que o deriva el usuario a ayudar a ayuda experta en distintos ámbitos como pueden ser personas como economistas asesoramiento legal terapeutas peritos ¿vale? ahora voy a hacer unas preguntas rápidamente tenemos en nuestra sociedad diferentes procesos para resolver disputas ¿no? ¿qué procesos tenemos? tú y yo estamos enrollados no es bronca sino vea ¿qué podemos hacer entre nosotros dos? ¿ok? exacto he escuchado diferentes cosas a la vez he escuchado juicio y hay algunos que han ido directamente al juicio y otros que han dicho diálogo ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿ok? y el diálogo es negociación ¿no? pero vamos a decir que ella y yo estamos muy mal y yo no sé cómo salir de eso entonces yo digo oye manitas y es una amiga y tú coges a otra amiga tuya entonces es un diálogo pero ya ha existido por dos amigos vamos a decir que los consejos de nuestras amigas no nos ayudan mucho podríamos ir a terapia pero para resolver conflictos no no entre yo arbitraje sí arbitraje no yo misma conciliación 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 ok vamos a decir que entonces yo voy dejo a mi amiga y voy dejo a ti como asesora puede ser un graduado social y tú coges a otro un abogado y nos asesoran estas ads ahora se convierten en ads distintas ¿no? en profesionales pero ¿qué otros procesos hay? ha salido conciliación ¿qué más? ¿qué? mediación ¿qué más hay? en misiles pagas chocolatinas quizás no lo digan vamos a decir que yo y ella somos hermanas ¿quién nos puede ayudar? exacto entonces el padre vamos a decir que somos somos el propio Romy somos citanos el patriarca el patriarca o que estamos en un trabajo el jefe el abogado ¿ok? al grande el el cura ¿vale? si estamos en un grupo grande podríamos hacer facilitación que es similar a lo que es mediación ahora todos tenemos experiencia en el área de resolución de conflictos entonces ¿por qué estoy escribiendo esto? porque quiero que reflexionemos unos momentos en las características de costes relación tiempo para resolver protagonismo control control confidencialidad voluntariedad ¿qué más? re-in-fi-dencia ¿qué otras características pueden haber? a ver ¿qué? o satisfacción 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 es lo que estamos haciendo diciendo sobre los acuerdos el cumplirlos satisfacción cumplimiento si yo si yo os pregunto en qué dirección porque eso es una línea es una continua una línea matemática si yo os pregunto en qué dirección hay más o menos de este valor de esta característica ¿qué me dirían? ¿dónde cuesta más? resolver ¿allí o aquí? entonces aquí cuesta más aquí menos relación aquí es la relación es mejor aquí peor aquí ¿qué cuesta más tiempo? protagonismo ¿dónde más? aquí menos aquí control sobre el resultado aquí hay más control aquí hay menos control y tener en cuenta que no en familia sino en en empresas grandes las multinacionales estas con mucho mucho dinero mucho poder antes en los años 80 por ejemplo y antes de eso utilizaban el arbitraje como el niño único para resolver los conflictos se han ido mudando 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 a la mediación y ahora la mayoría de estas empresas gordas poderosas están en mediaciones usan la mediación para resolver sus disputas y la razón principal aparte de que les ahorra muchísimo dinero que también era muy importante la razón principal es el control sobre el resultado ¿vale? y si quieren saber más sobre este estudio es el de Cornell que es el nombre de la universidad PERC que es el nombre del centro de resolución de conflictos una investigación muy importante en estos temas ¿a dónde hay más confidencialidad? aquí esto es vía pública voluntariedad aquí hay menos aquí hay más reincidencial ese es el problema ¿no? porque algunos dicen no, no, no pero es que yo voy a ir a los dos lados porque ahí sí que terminará el problema ¿terminan? exacto entonces hay más de incidencia aquí menos aquí y la razón por ello es bueno quizás tú ganas hoy pero tú cuidado porque ya verás tu mañana ¿no? o si ella gana hoy ¿qué voy a hacer yo? yo ya me estoy montando o las papeletas para recurrir voy a apelar ¿no? satisfacción y también teniendo que ver con reincidencia es que aquí tratan los temas legales y aquí pueden tratar muchísimos temas los que verdaderamente son importantes entonces aquí en temas menos proceden ahí los temas que se pueden tratar son los que proceden y aquí muchos más la satisfacción donde está yo aquí esto no quiere decir que en los usados no puedan haber satisfacción ¿vale? y cerrar problemas pero mirándolo globalmente y en comparación con procesos que están más en esta dirección hay menos satisfacción en este lado entonces vamos a lograr estos áreas ¿cómo se llaman? porque aquí lo que nos ha faltado es decir estos áreas de aquí se llaman negociación pero ya empezando aquí es negociación ¿qué? exacto asistida pero ¿qué ocurre aquí de pronto? aquí dice el juicio aquí grande también hay algunos tribunales como el de agua o algunos tribunales administrativos ¿qué se llama ese punto de esta línea matemática de esta continua? juzgar ¿no? son procesos de juzgar ahora ¿por qué es importante? miremos la próxima hoja es importante por estas razones mirar estos diferentes estilos de mediar en la primera columna tenemos las características y entonces tenemos el primer estilo que es evaluativo el uno que es entremedio que es el facilitador y al final el que se llama transformativo estos son estilos de mediar hay muchos modelos de mediar y los modelos de mediar se pueden categorizar dentro de estos estilos por ejemplo el modelo Harvard ¿vale? sería uno muy evaluativo por ejemplo circular narrativo sería facilitador o si no estamos buscando enfocando super super enfocando en un acuerdo podría ser transformativo ¿vale? ahora tener en cuenta que hasta los que parecen que son facilitadores y tienen pinta de ser verdaderamente modelos transformativos según lo que hagamos en ello y según cómo lo llevamos pueden tener tendencias y estilo evaluativo ¿me estoy explicando? porque por ejemplo miremos estas características el objetivo del evaluativo es llegar a un acuerdo el facilitador también llega a un acuerdo pero no está tan super enfocado en un acuerdo como los evaluativos los transformativos no les importan si llegan a juegos o no ¿vale? a ellos les importa lo que es paz en la sociedad ir cambiando las personas su capacidad de gestionar conflictos ¿vale? una persona o dos personas sin conflicto a la vez los ejes importantes para ellos son el reconocimiento entre las partes que el otro es un ser humano digno de respeto y este anglicismo que es el empoderamiento empowerment que quiere decir verdaderamente reconocer a la parte como capaz de gestionar su propio conflicto ahora miremos los criterios que suelen utilizar en el evaluativo la ley es que ahí es a donde empezamos a tener problemas ¿vale? la ley facilitador son criterios flexibles lo que quieran las partes y también los transformativos tienen criterios flexibles los temas que tratan en los diferentes estilos en el evaluativo los legales en los otros los estilos los que quieran las partes tratar el entorno ¿cómo es? es más como un proceso especialmente un proceso lineal y suele ser rígido el evaluativo el facilitador o transformativo es más como un diálogo un diálogo relajado es más formal el evaluativo en cuanto a qué se hace cuándo y cómo se dirige uno a las partes y el tipo de lenguaje que se usa mirar las sesiones privadas los evaluativos lo usan a veces como parte de la estructura la usan mucho es muy corriente ver sesiones privadas ahí los facilitadores como técnica como para indagar más los intereses subyacentes o salir de estancamiento ayudar a comprobar la realidad a ver qué alternativas hay que no quiere sacar en frente del otro y los transformativos no usan las sesiones privadas en cuanto a asesores muy normal de abogados dentro del estilo evaluativo en los facilitadores están permitidos y en el transformativo no están permitidos fijaros el mediador en el evaluativo dirige en los otros dos facilita y en el evaluativo el mediador opina en los otros dos no opina igual que se les promete somos personas imparciales qué pasa si yo te digo es que yo creo que él tiene razón ¿sabes? qué pasa con mi imparcialidad ¿no? los evaluativos sugieren y dan propuestas los facilitadores solamente sugieren o dan propuestas como técnica al final para salir de estancamiento los transformativos no lo hacen la relación entre las partes en evaluativo a menudo está como vuelan sobre ella no la tratan el facilitador y transformativo tratan la relación crean posibilidad de hablar sobre ella las emociones no son recogidas normalmente ni reconocidas en el estilo evaluativo los facilitadores y transformativos sí que las recogen especialmente en el transformativo y es muy importante hablar sobre sentimientos ahora ¿por qué hemos hecho eso? porque ahí reside parte del problema o gran parte del problema de la mediación familiar cuando se hace en el ámbito judicial si estamos haciendo lo que es más normal y más del entorno a menudo lo que estamos viendo son estilos de mediar que son evaluativos ¿qué ocurre si el estilo de mediar es evaluativo? ¿a qué punto de esta continua se parece? exacto se parece a este punto ¿y qué ocurre en este punto? que estos beneficios son menos entonces ¿tenemos sorpresa cuando vemos que en en mucha mediación familiar en el ámbito judicial tenemos bajos índices de acuerdo parte de ello tiene que ver con que vienen en sus posturas pero gran parte de ello se ha visto en la investigación es que tiene que ver con tener poco tiempo y usar estilos evaluativos muchos de los actores son personas que tienen experiencia en temas legales muchos de ellos son abogados ¿qué estilo es más cómodo utilizar para un abogado y para personas que están acostumbradas al entorno judicial el evaluativo ¿vale? ¿cuál es para cualquier persona más fácil utilizar el evaluativo? mucho más fácil opinar sugerir dirigir separar a las personas si parece que se están mirando mal ¿sabes? pero ¿qué ocurre? estamos siguiendo un modelo evaluativo que tiene menor incidencia de acuerdos se han hecho diferentes tipos de estudios según los ámbitos y en general ¿quién creen ustedes que tienen los mayores indicios de acuerdo? exacto entonces ¿quién está súper enfocado en llegar a un acuerdo? los evaluativos pero ellos no son los que tienen el mayor índice de acuerdo ¿vale? ellos pueden ser unos 35% ¿vale? dependiendo en el entorno en forma de así está el acuerdo los transformativos el libro que es seminal ¿se dice así? el base el libro base ¿cómo se dice? los abuelos de la mediación transformativa son Joseph Folger y Baruch Bush y escribieron un libro que se llama La promesa de la mediación ¿no? y eso explica muy bien el modelo transformativo ¿vale? y también el estilo transformativo de mediar Joseph Folger me dijo Telma si ustedes están logrando más que 60% de índice en los acuerdos no estáis mediando verdaderamente en un estilo transformativo estáis demasiado enfocados en un acuerdo se les está escapando otras cosas que pueden ser muchísimo más importante que llegara a un acuerdo en su opinión ¿vale? ahora los transformativos bien hechos entonces alrededor de 60 o un poco menos 50-60 los evaluativos dependiendo pero son en el rango más bajo 35 los facilitadores muy fácilmente están pero muy fácil entre los 50 y los 85% muy común ver en mi experiencia en los centros donde yo he intervenido de una forma a otra 75 a 85% muy fácil llegar a a esos ¿ok? en algunos sitios 85, 88, 92 especialmente en comunitario ¿pero por qué? porque estamos enfocándonos en emociones intereses no posiciones por ejemplo aquí podríamos haber pintado posición es a donde nos enfocamos en el estilo evaluativo y intereses en facilitador y transformativo ¿vale? entonces los índices de acuerdo tienen que ver con que verdaderamente estamos tratando los temas que les importan creando la habilidad de comunicar ¿vale? tratando emociones ¿cómo vamos de tiempo? ¿nos hemos pasado? ¿esto te ha pasado? ok bien entonces porque me gustaría terminar y charlar más que utilizar el tiempo para seguir hablando sobre este tipo de cosas fijaros aquí hay un cuadro sobre algunas herramientas que ayudan a positivizar la dinámica de la mediación cosas que podemos utilizar para crear esta conversación nueva esta tarde la vamos a estar practicando diferentes técnicas o herramientas de estas pero fijaros que baratas son algunas de ellas a que no tenemos ni que ni que aprender a hacerlos podemos sonreír dar la mano tener contacto visual directo llamar a las partes por sus nombres preguntarles cómo se llaman los hijos y referirnos al nombre de los hijos poner fotos de los niños en el centro de la mesa o aquí aquí arriba en el lado del rotafolio si usan rotafolio o pizarra blanca ¿vale? para escribir en la pizarra blanca nunca lo he puesto yo el rotafolio sigue lo he puesto en el centro de la mesa pero ¿qué más cosas? gestionar bien la ira trato igualitario respeto todo este tipo de cosas que cuando utilizamos una de estas cosas no tiene un efecto mágico de cambiar la situación pero si desde el principio hasta el final vamos espolvareando la mediación con este tipo de intervención cambia la dinámica una de las cosas que hago desde el principio cuando van entrando las personas es me aseguro tocarles no toque de árboles tocarles ¿vale? o les doy la mano o no les doy la mano pero les toco en el brazo ¿vale? al pasar pasen por aquí por favor ¿ok? y les toco esto puede tener un efecto importante considerar los efectos psicológicos de las cosas físicas tanto como están puestas las sillas pueden ser importantes y esto cuando he dicho esto de tocar han hecho investigaciones con médicos a donde ven que los médicos que tocan tienen mejores resultados y mayor satisfacción por parte de los pacientes y esto es aún con cosas tan simples como ¿se dice auscultar? ¿sí? la mediación familiar tiene límites lo que se vio en el juzgado de Tucson a donde tengo casa no estoy viviendo ahora mismo pero es en la ciudad donde vivía que menos que 25% de las de las partes de las familias estaban utilizando más que 70 no estaban utilizando 75% de los recursos ¿me estoy explicando? recibían volvían daban la data ¿sabes? menos que 25% de las familias utilizaban más o casi 75% de los recursos entonces en esta situación específica lo que montaron ahora hace ya unos 10 años o así son unas figuras como magistrados especiales que son figuras que saben mediar están entrenados en mediación pero tienen poder para imponer entonces les ayudan las primeras una o dos veces pueden pasar por la mediación normal pero ya después de eso no la dejan entonces se meten por vía esa que le asignan una de estas personas especiales y esta persona puede mediar o puede imponer y les dice ¿qué tal María? ¿cómo va ese acuerdo? ¿el niño se está recogiendo o no? a ver ¿qué hay que hacer? y entonces ahí se mete para disminuir ese sobrecargo en los juzgados de un número menor de las personas entonces aparte de eso casos no adecuados para la mediación familiar pueden ser entre 10% a 20% de los que se presentan puede tener que ver con problemas de la pareja como cultura de violencia o parejas de interacción patológica o parejas altamente conflictivas o autísticas estos dos autores este autor Peser ve ahí que dice Peser tiene unos estudios muy interesantes que nos ayudan mucho a la hora de cribación de recibir estos casos en la sesión informativa una de las cosas que dice no sé si era previamente ahora o el proyecto que ustedes elaboraron pero que es muy importante para el que está recibiendo el caso que nos estemos dando cuenta que si hay índices de que empiezan a querer hablar querer meterse en el proyecto y negociar pero por las buenas no que lo hagan pero que hay índice que sea posible pues esto nos ayuda a este estudio de Peser en que él pinta en una continua como estas líneas que hay cuatro diferentes bueno identificables formas de interactuar entre las personas en las dos puntas están estas que son altamente conflictivas o estas que son autísticas que no entran en el rollo entre medio hay muchas personas con mucho conflicto o que son un poco ambivalentes que no se meten mucho en el rollo pero son los dos extremos a donde comparándolos con casos que han ido a la mediación se ha visto que los de aquí afuera era una pérdida de tiempo que esas personas si es posible las tenemos que identificar y echarlas no cogerlas que se vayan a los juzgados ¿me estoy explicando? es difícil hacer eso otros posibles problemas en la negociación familiar entonces son emociones extremas como pueden ser la ira descontrolada la ira descontrolada la ira descontrolada desequilibrios de poder incompetencia parental falta de conocimiento o información falta de asesoramiento abuso de sustancias como alcohol o drogas trastornos mentales o hijos con necesidades sociales algunas ideas para hacer mejor lo que es la mediación dentro del ámbito judicial identificar bien y establecer la filosofía y los objetivos del programa de la mediación judicial la razón por ello es si lo que nos importa es cambiar la relación y la habilidad de las personas de gestionar su conflicto deberíamos estar haciendo mediación bajo los estilos facilitador y transformativo si solamente nos interesa quitar de medio alguno de los casos quizás estamos bien en evaluativo pero los estamos quitando del medio si solamente tenemos un índice de 35 yo no sé a cuánto estaremos en el índice de acuerdos pero si nos gustaría que fueran bastante más altos ¿vale? si estamos viendo que los mediadores estamos opinando sugeriendo llevando mucho del mismo rollo y ritmo que hacemos en los resultados ahí nos puede dar pista de quizás debemos de cambiar entonces según la filosofía de los objetivos usar modelos de intervención y mediación ¿vale? porque no solamente los mediadores pero los otros los otros actores también que mejor consigan las metas porque los diferentes estilos llevan a diferentes fines no estamos hablando en el estilo evaluativo de lo que verdaderamente les importa a las partes una cosa más no tenemos mucho tiempo los estilos facilitadores y transformativos requieren más tiempo eso es un reto que tenemos que asumir que hacemos con eso colaborar con otros actores instituciones y organismos activamente para difundir la mediación ¿ok? os voy a dar ahora algunos ejemplos de esto especialmente desarrollar recursos para partes familias los mediadores los actores judiciales y compartirlos como muy bien está haciendo el proyecto ahora esto de desarrollar recursos de todo tipo de recursos os voy a dar ahora algunos ejemplos y esto si te puede hacer en colaboración con otros actores mejor más rico será el producto a veces sí que es verdad que tarda más tiempo ¿sabes? cuando hay demasiados cocineros en la cocina pero bueno ¿a que sí? y esto que lo leí en un cartel en el pueblo de rota donde verá yo que siempre está en construcción sin prisas sin pausa ¿vale? colaborando con otros investigar aplicar lo que aprendemos hacer cambios no se tienen que seguir haciendo cosas de una manera porque siempre las hemos hecho así ¿vale? crecer mejorar continuamente no porque hayamos hecho mejoras en años pasados podemos estar tranquilos seguir creciendo esto es importante ahora os dejo también con una lista de de Papa Noel de mi parte para los reyes no sé cosas que a mí me gustaría ver creo que son importantes y que en la medida que la he visto puesta en marcha en los entornos a donde yo he funcionado han tenido bastante mérito ¿no? nos han ayudado es esto de buenas estructuras para buenas prácticas tener juzgados dedicados a la familia con un sistema de derivación a los programas adecuados para el usuario en particular no todas las partes son iguales y todos tienen el mismo interés ni necesidad es una de las cosas grandes que ha salido ahora del Wingspread uno de estos proyectos enormes para ver que se puede hacer colaborativamente con el tema de violencia doméstica en los juzgados de familia y en cuanto a la resolución de conflictos una de las cosas que se nota y gravemente y extensamente es que no todas las familias son iguales ni tienen necesidades iguales no toda la violencia es igual no toda la violencia aunque sea igual tiene igual de repercusión ¿sabes? entonces es eso de según la parte que tenemos enfrente usar recursos adecuados y derivar de manera adecuada atraer activamente a otros casos familiares no solo divorción a veces los problemas de conflicto reciben en cosas que no llegan a la mediación sin embargo son las semillas de esos mismos conflictos que están en la mediación abrir las puertas yo veo que en el reglamento están escritas las cosas de una manera bastante amplia entonces creo que van a estar llegando muchísimos más casos espero clases para padres que incluyen orientación sobre alternativas e información sobre las necesidades de los hijos y el efecto del divorcio os voy a dar algunas páginas donde ustedes pueden ver información sobre qué hacen en este tipo de clases y en los Estados Unidos en una gran mayoría de jurisdicciones y cuando digo eso es que lo digo porque en algunos lugares a nivel estatal en otros sitios a nivel regional o por condado en algunos lugares solamente por tribunal donde existen estas reglas es obligatorio la clase de padres y no obligatorio pero sí muy buena idea clases para hijos que les ayudan a entender la situación a recibir apoyo a darles voz a ver que no está solo los estudios enseñan que hay mucho daño que ocurre y se queda rico por mucho tiempo sobre lo que ocurrió en el divorcio y una de las cosas que ven los estudios es que hemos podido intervenir simplemente dándoles voz y información a estos críos entonces buscar mejor maneras de verdaderamente incluirles y el reglamento dice ahora que ¿de? ¿no? ¿era la ley o el reglamento que dice que se tiene más que 12 años se les debe de poner en cuenta ahora no es esto más débil debemos estar pensando en los niños ahora dice es un deber que tenemos eso y los menores de 12 si tienen suficiente juicio necesitamos continuamente estudios que nos indican cuáles de las técnicas e intervenciones que usan los mediadores están funcionando y cuáles no ¿vale? para entonces verdaderamente enfocar nuestras intervenciones a usar estas prácticas que verdaderamente son buenas prácticas prácticas óptimas necesitamos mejor normas guías y métodos de activación es esto de de ver quién debe estar y quién no porque quizás tenemos un índice bajo porque dejamos que vengan algunas de estas personas que ni siquiera deberían de estar ¿qué maneras hay de ver si deben de estar o no? y derivarles a otros procesos quizás deben de estar pero no ahora en seis meses después de haber cursado terapia o otra cosa es que depende un modelo de mediación que facilite que el mediador enseñe a las partes a negociar mejor sus disputas y gestionar mejor su conflicto cotidiano entonces en la mediación verdaderamente no estamos para enseñar pero quizás necesitamos para enseñar ¿qué podemos hacer para que esto no sea un proceso que han vivido sino algo que se llevan a casa y pueden poner en marcha? ¿sabes? pasamos diferentes recursos aquí en el primero es el juzgado este de Tucson hay un recurso que es fantástico tienes que pinchar si abres la página no pinchen en lo que es bueno pueden si quieren pinchar donde dice mediación este es el juzgado superior de esta ciudad ah muy bien muy bien muy bien ahora desde abajo donde dice conciliación court juzgado de conciliación este nombre se ha quedado de los años 50 y 60 aunque ya no hacen conciliación aquí conciliación court si pinchas ahí pin pinchas ahora nos lleva a una página no pinchar en mediación aunque puedan pinchar en material educacional si pinchan ahí si miran aquí dice children and divorce niños y el divorcio en español este libro está acordado y es en castellano vale y lo bueno de esto es que tienen las edades según las edades de los niños que comprenden que entienden que se les debe de decir que son sus necesidades por tanto como pueden ser buenas ideas para compartir el tiempo con los niños si te pones aquí en modelos para acceso es como modelos plan de visita también está en castellano colgado muchísimos diferentes planes según la edad de los niños y la distancia geográfica entre ellos entre los padres para compartir el tiempo si este es el anterior si vas otra vez a la pantalla grande de los no de donde estaban todos los recursos algunos recursos colgados un poco más no para detrás al 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 que estaban utilizando aquí ficha eso a ver si es eso o es afccorg .net es que lo he sacado de mi mente que quizás es uno de no se da de uno también así bien ahora ficha más para aquí centro de recursos para profesionales desde para abajo a ver a ver a ver a ver a ver vale en español modelos de acceso de tiempo vale a los niños pero este recurso es un recurso gordo y tiene muchísimas ideas de qué decirle a los padres y también los padres pueden utilizar esto ellos mismos para comprender mejor el desarrollo de los niños dentro de las etapas de divorcio también empieza pasando dentro de la pareja es un recurso muy rico ahora si volvemos a ese también hay porque creo que justamente lo tienen colgado uno de los otros que está aquí colgado que es los de Canadá de British Columbia ¿sabes? ve a los de los padres si vuelves otra vez para arriba el resource center ahora ahí exacto a ver algo de British Columbia aquí esto esto es fantástico esto es del ministerio del procurador general no sé cómo se dice el fiscal de British Columbia y contiene una página que es de dibujos animados si podemos pinchar ahí es muy rica para niños que les ayudan a ellos a entender también también tiene recursos para padres vete al de los niños fíjate fíjate ahora a ver a ver te lo dejo a mí vale vale aquí es como una ciudad interactiva y el niño y el niño hay que enseñar sobre la medición y la medición y la medición y la medición diferentes tratamientos y preguntas por la medición cambios 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 help feelings feelings son sentimientos y les ayuda a entender mejor todo el proceso la cosa ideal aquí es y tiene que ver con una de las cosas que he puesto como sugerencia desarrollar recursos y compartirlos si ven aquí en la otra página tenía recursos pero no es de la asociación esta eso los recursos estos lo han ido desarrollando diferentes bueno hasta diferentes países porque en Canadá y en los Estados Unidos esto es de British Columbia y la idea es que hacen los recursos y entonces lo cuelgan para poder utilizarlo quien quiera en la comunidad y tiene que ver con construir comunidad para ayudar a la mediación en la sede judicial ¿vale? ¿vale? ¿cuál? este es el que acabas de enseñar ahora mismo que creía que tenía un vínculo desde la otra página ¿sí? ¿entonces sabes por qué? porque aquí quítale la L a ver si es quitándole la L al pasar punto ¿a dónde? en internet puede bueno pero si le quitas todo esto quizás llegues ahora otro este que es aquí el tercero es un ejemplo de una lista de contenidos que tienen las clases de los padres la clase de los padres ¿qué hacen allí? ¿vale? es hablar sobre los procesos sobre la relación matrimonial y curiosamente dependiendo de dónde estás normalmente los padres no van con no van juntos por ejemplo en Tucson no quieren que vayan juntos quiere que vaya la madre sola y el padre solo pero no va va con otros habrá 30 personas en la clase pero su pareja no está y están mezclados son hombres y mujeres y este de Utah si pinchas por ahí quizás las clases tiene que ver con si miras para abajo a ver aquí bueno esto es educación en divorcio para los niños estas clases no tienen una lista del contenido pero la razón por ello es que frecuentemente las clases para los niños no son tan frecuentes primero ¿vale? para los padres sí pero para los niños no eso de los niños es más bien nuevo pero aquí menos que más que decirles cosas es darles oportunidad para tener voz tener diálogo expresar sus sentimientos estar con otros críos que son iguales hacer actividades en conjunto hacer que sus preguntas se puedan responder ¿me estoy explicando? entonces el propósito es distinto para en las clases de educación para los niños en divorcio que la de los padres ¿dónde está el de los adultos? a ver si piensas aquí a ver si te lleva algo de los adultos bueno pero si quieres ahora lo podemos buscar y lo pongo que afirma ¿ok? ¿preguntas? ¿comentarios? ¿dudas? ¿cansados?